Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien. Es un gusto saludarlos. Espero que haya podido renovar energías en este último fin de semana de mayo porque nos toca alistarnos y prepararnos para recibir el último lunes de este quinto mes del año que ya tiene los días contados. Llega el lunes 27 de mayo. Vamos a repasar juntos entonces cómo van a estar las condiciones de tiempo en todo nuestro país. Recordando que está instalado esta masa de aire frío polar que ha tenido repercusión en el norte pero que poco a poco con el paso de la jornada se empieza a desplazar liberando la franja central pero las bajas temperaturas todavía continúan para esta parte del país. El noreste litoral recibe este lunes 27 de mayo con tiempo estable a diferencia de la semana anterior en donde había muchas tormentas y precipitaciones más bien el cielo queda con nubosidad variable sobre todo hacia las provincias de Misiones y en el resto de la región más bien más concentrado el tema de la nubosidad. Ambiente también más frío, estamos hablando que a la mañana es baja la sensación térmica y en horas de la tarde podría ser más bien un ambiente más agradable con la presencia del sol llegando a valores máximos entre 16 a 17 grados, viento soplando todavía del sur. Ahora bien, en la franja central el viento ya está indesando más bien desde el norte, nordeste y a tener en cuenta que las bajas temperaturas todavía siguen vigentes para el día lunes. El día lunes a diferencia de los siguientes días entrantes podría llegar a ser el día más frío de esta semana porque esta masa de aire frío polar poco a poco se empieza a desplazar para esta jornada y en esta nueva semana justamente empieza a liberarse esta franja central. Sumado a este viento norte de a poco las temperaturas van a ir ascendiendo. El día lunes en cambio contamos con temperaturas entre 10, 13 grados, 16 en algunas partes de las regiones, el tiempo más estable, nubosidad variable que también iría en disminución y en la provincia de Buenos Aires sí estaríamos hablando de inestabilidad hacia la costa atlántica, la ciudad autónoma de Buenos Aires, también Mar del Plata a tener en cuenta para esta jornada. Riesgo de heladas también presente en horas de la mañana para la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y también la región oeste de la provincia cordobesa. Las provincias cuyanas en esta región ha cesado ya las nevadas, las nevadas que estaban tan vigentes la semana anterior por esta instalación de esta masa de aire frío, pero esta masa de aire frío ha dejado esta tendencia a las bajas temperaturas sobre todo en horas de la mañana. Básicamente la región cuenta con cielo despejado, algo de nubosidad justamente hacia la provincia de San Luis, pero considerar de que el ambiente va a estar frío y seco, va a ser un tipo de frío que justamente tiene la característica de seco. Pasamos entonces a las provincias del noroeste de nuestro país porque el riesgo de heladas sigue vigente sobre todo en la zona de cordillera, zona alta de cordillera hacia el oeste. En el resto de la región la nubosidad que suele estar presente empieza a disminuir justamente para esta jornada dejando más bien cielo despejado, condiciones estable, un día ideal para compartir al aire libre. Estamos hablando también que las mañanas continúan muy frías para el noroeste, máximas por ejemplo que podrían llegar a alcanzar hasta los 16 grados en el caso para esta región. Saltamos entonces a la Patagonia porque en la Patagonia aquí es interesante esta jornada porque sucede justamente el ingreso de otro frente frío polar justamente para la Patagonia que va a tener repercusión. Estamos hablando de que estas bajas temperaturas van a continuar en algunos puntos específicos. Las temperaturas máximas han sumado un par de grados más sobre todo en la región del norte de la Patagonia pero sin duda esta tendencia a estas bajas temperaturas va a continuar para esta semana. Lo importante de la Patagonia es que justamente las nevadas estarían presentes sobre todo para la región de Río Negro, también algo en Neuquén, pero estas condiciones más bien de nevadas ya estarían cesando a lo largo de la jornada. La nieve más bien se extiende hacia la provincia de Santa Cruz. Los ojos entonces en cuanto a nevadas estarían puestos en la cordillera de Santa Cruz más que en el norte patagónico. El norte patagónico fue sí protagonista la semana anterior pero para este día de lunes que estamos viendo el pronóstico justamente las nevadas van a estar presente en el extremo oeste de la cordillera de Santa Cruz. De momento esta es toda la información que necesitas saber justamente para arrancar y conquistar este día lunes y empezar de la mejor manera este 27 de mayo que llega. Yo te deseo también que tengas una excelente semana que puedas despedir de la mejor manera el mes de mayo y te recuerdo que podés visitar todas nuestras redes sociales e infoclima.com. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias!